Aquí comenzamos con la descarga de ritmo y sabor Pesadilla de Moisés Revilla Amor estoy tan dolido por culpa de tu falso amor Aquella tarde que juntos pasamos Tú solo fingías amarme en la vida Y hoy rompes mi corazón Mi corazón Que dolor que siento en mi pecho Por haber confiado en tu amor Que dolor que siento en mi alma ¿Por qué me reclamas? Estar junto a ti Guau, nada más escuchar la pesadilla Como que me excito Guau, nada más escuchar la pesadilla Amor estoy tan dolido por culpa de tu falso amor Guau, nada más escuchar la pesadilla Aquella tarde que juntos pasamos Tu solo fingías amarme en la vida Y hoy rompes mi corazón Mi corazón Guau, nada más escuchar la pesadilla Guau, nada más escuchar la pesadilla ¿Por qué me reclamas? Estar junto a ti Guau, nada más escuchar la pesadilla Guau, nada más escuchar la pesadilla Guau, nada más escuchar la pesadilla Guau, nada más escuchar la pesadilla